Una treintena de trabajadores de la Delegación de Educación se han concentrado en el pasillo central de esta institución para denunciar los recortes que se están produciendo en su sector. Reivindican el cese de las privatizaciones, así como la cobertura de las vacantes que se produzcan. También piden que se implanten jornadas especiales del convenio colectivo y que se negocien los calendarios laborales, entre otras muchas cosas. Lo que reivindicamos sobre todo es, por ejemplo, muchos de los centros escolares de la Consejería de Educación no se está aplicando el convenio colectivo y creemos que nosotros somos el sector más vulnerable y el frente perfecto por el que van a avanzar las privatizaciones y esto no podemos consentirlo. También creemos que el anteproyecto que se prevé, se prevé una serie de medidas que van a afectar a los trabajadores y trabajadoras, sobre todo de las escuelas infantiles, que es el anteproyecto de la Administración local. Una concentración que se ha mantenido durante toda la mañana y en la que los trabajadores del sector administrativo de la Delegación han querido mostrar su postura contra los recortes que están viviendo.